Aquí uno ya se está sirviendo la fanesca ya Y deservar las arvejas es muy sencillo amigos Aquí tengo lo que es el azadón Y como pueden apreciar Así son las arvejas, vean Y aquí están en estado de vaina y floración Y así es como se hacen las arvejas que trabajamos Deservamos Hey hola amigos que tal como están Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos En este video les voy a mostrar Deservando unas arvejas Y como pueden apreciar ya llevo lo que es la herramienta Conocido como el azadón Vean nomás Por la parte de acá abajo tengo Lo que son unas arvejas y unos maíces Ya están a punto de Para la cosecha esas arvejitas ya Y eso nomás amigos Ahí voy con mi my father Y ahorita voy saliendo de mi casita Así es que sean bienvenidos a un nuevo video Y este día va a estar pero un día Rico rico Haciendo Super sal Como podrán apreciar ya Ya estamos llegando al terreno donde vamos a trabajar Y ahí en ese terreno fue donde también grabé el video Sembrando arvejas Y ahora van a ver que tal ha criado las arvejas Por ahí baja my father Por la parte de abajo ya está trabajando mi hermano Él se vino cruzando por ahí nomás Nuestra casa es de la parte de sus árboles Del otro lado Y él se cruzó por ahí abajo nomás Y ya llegó ahí Y ya está ahí abajo Cameleando ya Encuentro aquí en el terreno donde voy a Deservar las arvejas Miren nomás Habas y arvejas Vengan amigos Acá les voy a presentar Cómo se desiervan las arvejas Y reservar las arvejas Es muy sencillo amigos Aquí tengo lo que es el azadón Y aquí solo toca raspar de abajo Toca raspar así Y luego de arriba Eso sí está un poco asentado Como podrán apreciar está súper limpio No hay nada de hierba ¿Por qué? Porque le funigamos para la hierba Bueno esa parte no les mostré Y así es como se desiervan las arvejas Con habas aquí Que está sembrado ¿Cierto papá? Oiga, salude allá Salude allá a la cámara Bueno como pueden apreciar Mi padre es bien receloso No le gusta salir a la cámara Si fuera mi madre Si Le gusta salir En la cámara Si fuera mi madre sí Si fuera mi madre sí Como pudieron apreciar Así continuaremos trabajando Y hoy día va a ser un sol de esos soles No sé por qué en estos tiempos Está haciendo unos soles de De más pero Como pueden apreciar Miren nomás Aquí son las arvejitas Con habas Miren nomás Por la parte de arriba Allá vamos Trabajando Miren nomás Un dato bien curioso amigos Ahorita como está No está lloviendo Ya está súper súper seco Y nos estamos Empolvando bien feo Y el sol encima de eso Que está quemando Súper fuerte Y eso es trabajar en el campo No tenemos ni riego de agua Nada de eso Aquí es a la voluntad Del todopoderoso Cuando va a regalar agüita Nada más Y así Es como se Trabaja aquí en el campo Cuando llueve Llueve Bien cosechamos Y cuando no llueve mucho Ya pues Lo que se dé Cosecharemos Y eso Pero tenemos la fe Que ya del llover Bueno pues Ya logramos Culminar aquí Una tablita Sería lo que es la mitad Como pueden apreciar En la parte de allá Se encuentran los muchachos Y ahorita también estoy droneando Como pudieron apreciar Lo que estamos aquí Acabando de De cervar las arvejas Aquí ya voy bajando Nuevamente A trabajar Miren Esta tabla Vamos a trabajar Hace rato Acabamos este Del otro lado Y así es como nosotros Deservamos las arvejas Que bestia Que rico sol Que hace por aquí ¿Dónde está? Ay ya Estos tiempos No sé por qué carajo Está quemando Fuerte fuerte El sol Estamos Sacos ya Como pueden apreciar Mi My father No le gusta salir En las cámaras Mismo Amigos Ya nos vamos a retirar De aquí Deservando las arvejas Nos vamos a almorzar A la casa Y ya no vamos a venir A trabajar ¿Por qué? Porque está Haciendo un terrible sol Y está Super seco también Eso quedará Para el día de mañana Es que vamos A la casita Y mi casa Queda en la parte De allá Y vamos a ir Por ahí nomás Vamos a cruzar Va My father Se va por arriba A vuelta A dar la vuelta En la parte De allá arriba Se encuentra Mi casa Y como pueden apreciar Así son las arvejas Vean Y aquí están En estado De vaina Y floración Por acá Acá tenemos Un poco de habas El día de ayer Estuvimos fumigando Vean nomás Qué bonito Me está engrosando La alberja Ahorita Con este verano Pero Ya quiere Un poco de agua Ya Y así es Como se hacen Las arvejas Que Trabajamos Deservamos Chévere Chévere Vean nomás Para el que quiere Comprarme alberja Me escribe al Interno Para venderle Como pueden apreciar Ya llegué a mi casa Y ahorita Ya me encuentro Aquí en la mesa Y como pueden ver Aquí uno ya Está sirviendo La fanesca Ya es tiempo De fanesca Es mentira Nosotros Como Por ahí Encontraron unos Zambos Ya pues Mi madre Empezó a hacer Lo que es la fanesca Venga Que rico Locro de zambos Dice mi hermano Aquí Vean nomás Ahí no Estos lujos Estos lujos Sinceramente Uno se puede Apreciar Ese Saborear Aquí en el campo Rico Rico Y aquí está puesto Lo que es las habas Hay algunos Grandos Las arvejas Aunque algunos Grandos Aún nos faltan Porque No es tiempo De fanesca Y eso Miren Mi madre También está aquí La alberga Porque yo estoy Cosechando Vean vean Ahí está mi madre También Almorzando Poniendo los Chochitos Y eso amigos Conmigo será Hasta un próximo Video Y eso fue Deservando las Arvejas Y aquí ya Llegué a comer El almuerzo Así que así Es como si nosotros Deservamos las Alberjas Pero ahorita Como está siendo Un fuerte sol Ya no vamos A ir nuevamente A trabajar Así que conmigo Será hasta Un Otro video Bye